Buenos días, estamos en el Centro de Estudios de Jazz y a continuación vamos a realizar la rifa a favor del maestro Aleph Castañeda. La rifa es de una jarana que nos hizo favor de donar nuestro alumno José Carlos Cintor Hernández. Para dar fe de la rifa tenemos a integrantes del Centro de Estudios de Jazz, del personal administrativo, los estudiantes de Jazz UF representados por nuestro alumno José Luis y algunos profesores que nos hacen favor de acompañarnos. Vamos a proceder a hacer la rifa. Voy a explicarles un poquito la dinámica. El tercer boleto va a ser el ganador, el primer boleto va a ser extraído por el profesor Mauricio Franco, el segundo por el maestro Luis y el tercero por el maestro Aldemar y ese boleto será el ganador. Vamos a comenzar. El primer boleto que no gana es el número 31. El segundo boleto que tampoco gana es el número 12. Y el tercer boleto que es el ganador y del cual daremos su nombre en este momento es el número 55. ¡Cinco! ¡Bravo!